Hay un gigante, hay un gigante que se enquistó, que entró como un caballo de Troya a la iglesia y es el humanismo. Es un evangelio travestido que ha sacado a Dios del eje, del centro y puso al hombre en el centro. Es el antievangelio, es el evangelio de las tinieblas. Cuando vinieron los reformadores empezaron a traer luz acerca de este movimiento que interpretaba la como visión de la época, como fue el humanismo. Y empezaron a resolver por revelación divina principios sustanciales y hasta el día de hoy seguimos resolviendo los mismos problemas. Y aparece Lutero diciendo, no, la justificación es por fervor. Y después viene la restauración de la centralidad de Dios, de la centralidad de Cristo. Que Dios no gira alrededor del hombre, sino que Él es el centro. Que la gloria de Dios está en el eje gravitacional de todo lo que existe, que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Después viene la restauración bíblica, escritural, manifiesta de la santidad. De decir, miren, se trata de ser modelado a la imagen del santo. Fuimos llamados a ser santos como Él es santo. Después viene la idea del Cristo corporativo. Digo, miren, no somos personas individuales, operamos en el uno, estamos en Él. Nadie puede actuar de manera individual diciendo, bueno, en todo caso, si me pasa a mí, me perjudica a mí, es cosa mía. No, no, llegamos individualmente porque estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vamos a Cristo nos coloca en el Hijo. Y ya nada ocurre de manera individual. La iglesia tiene que operar en una misma mente. Hablar todos una misma cosa. Tener todos un mismo parecer porque es el diseño de Dios. Y esperamos en la manifestación de la gloria postrera ver restaurada toda esta deformación a lo largo de la historia del hombre. De cómo fue disfrazando el Evangelio para que la gente no lo pueda ver. Y miles y cientos de miles de millones de personas perdidas De cómo fue disfrazando el Evangelio para que la gente no lo pueda ver.